Foto, Megateca, Mérida. Guión es casi medio siglo el que respalda la labor de Dunosusa, empresa fundada por Gustavo Ricalde Durán en 1969 y que se ha expandido por Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Puebla. Con la convicción de que no existen metas inalcanzables, el empresario Ricalde Durán logró forjar desde cero un emporio de venta de abarrotes. Creada como una rama de la compañía proveedora del panadero con el propósito de establecer puntos de venta tanto para pequeños clientes mayoristas como para el consumidor final, Dunosusa mantiene su crecimiento en la península a partir de un sistema competitivo. La empresa surgió con idea de ser un gran centro de distribución cuyo principal objetivo era el almacenamiento temporal de grandes cantidades de abarrotes, y su posterior envío hacia cada una de las tiendas que se encontraban en el estado. Dunosusa ha demostrado su solidaridad con la sociedad por medio de las campañas de recaudación de fondos que ha implementado en sus sucursales en apoyo a instituciones de beneficencia y también a través del patrocinio, a disciplinas deportivas en sus categorías infantil y juvenil, una confirmación del interés que tiene la empresa en contribuir a que las nuevas generaciones de Yucatán estén formadas por personas más sanas. Guión y S